Paisanas y paisanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes a este su canal, el Son Politicón de Taxco. Una vez más nos encontramos aquí en los estudios del cronista y periodista Javier Ruiz Ocampo, quien ha escrito muchas crónicas sobre Taxco y principalmente otros temas fuera de nuestra localidad, que sin duda son interesantes y deben de ser interesantes para la gente de Taxco. Hoy vamos a abordar un tema sobre el liberalismo en Taxco, cosa que me suena un poco raro Javier, Taxco conservador y que aquí haya habido gente liberal. Javier, bienvenido a este canal de Son Politicón. Vamos a llevar a cabo un tema bastante interesante, pero yo quisiera que antes, bueno, nos vamos a presentar. Yo soy el profesor Agustín Alaniz Arciniega y... Bueno, pues yo soy Javier Ruiz Ocampo, cronista vitalicio de esta ciudad de Taxco. Por ahorita nos retiramos el cubrebocas, Javier, porque si no, no nos vamos a entender bien, porque no tenemos una voz muy privilegiada y bueno, este... Noria, además... Tenemos que hacerlo. Hemos sanitizado aquí perfectamente bien, entonces creemos que con la distancia que tenemos, estamos cubriendo las necesidades que nos marca la buena distancia y además la sanitización para evitar cualquier contagio. Qué bueno, Javier, eso es excelente para llevar a cabo este programa. Pues un tema tan interesante como es el liberalismo, un liberalismo que yo, siendo maestro de filosofía en la prepa 4 por algunos años, me impresionó tanto el pensamiento filosófico de los griegos desde allá en la antigüedad, cuando plantean por primera vez el problema cosmológico y luego plantean el problema antropológico. Me parece muy interesante este tipo de charlas porque, por una parte, aquí Agustín lleva la parte académica, es decir, de dónde proviene, quiénes fueron aquellas gentes que expresaron por vez primera su liberalismo, en qué consiste esta corriente y bueno, por mi parte, lo aterrizamos en esta ciudad de Taxco. Muy bien, claro. Entonces, Javier, fíjate que a mí me encanta mucho la filosofía. No me siento filósofo, no soy catedrático de filosofía, pero me ha interesado mucho. El problema antropológico surge desde allá en la antigua Grecia, con un Sócrates y luego con los sofistas. ¿Qué es el hombre? Se contesta por ahí protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, todas las cosas son lo que el hombre dice. Así lo decían los sofistas como protágoras. El pensamiento filosófico sigue, sigue desarrollándose y llegamos a un Aristóteles que es el filósofo de la modernidad, el filósofo que sistematiza tantos conocimientos, Javier, como la lógica formal, que hoy en día sigue teniendo validez. Y en su tesis sociológica y política de Aristóteles, el hombre es un animal político. Pero después, perdón, después viene un predominio de la iglesia católica, apostólica y romana, y oculta a los filósofos griegos, obviamente a propósito, porque son peligrosos, son peligrosos desde el punto de vista científico y materialista. Y la iglesia predomina por varios siglos, en donde predomina, donde predomina la imagen de Dios, el creador de todas las cosas, de tal manera que el hombre es lo que Dios dice. Pero viene después un periodo tan importante que rompe con esa tradición, un periodo revolucionario como es el siglo XV, donde surge el humanismo, con ese siglo del renacimiento, el renacer de la ciencia otra vez. Vamos a rebuscar en los filósofos griegos porque tienen muchas cosas importantes. Por ahí más o menos vamos haciendo esta reseña, Javier. No, y es muy interesante porque así nos vas enterando realmente cuáles han sido las corrientes filosóficas a través de todos los tiempos, llegando incluso a la parte de la religión católica, que a todos nos interesa porque somos en México católicos prácticamente al 100%. Entonces es muy interesante el hecho de que nos expliques los orígenes, las raíces, por ejemplo eso que acabas de expresar de que el hombre es un animal político. Nada más cierto. Todos los hombres, todas nuestras agrupaciones, toda nuestra sociedad, de alguna manera siempre se expresa en forma política. El hombre al ser un animal político es un animal social. ¿Dónde se hace social? En la comunidad. Y decía Aristóteles, el hombre fuera de la comunidad o se convierte en un dios o en una bestia. Fierta nada más lo grandioso de este Aristóteles, que mucha gente, sobre todo los neoliberales, no, cabrón, eso para qué sirve. La filosofía no sirve para hacer dinero. No, no. Lo decía muy bien José Mujica. ¿Quieres hacer dinero? Dedícate al negocio. ¿Quieres hacer política? José Mujica, resígnate, porque ahí no es para hacer ser rico. Uno de los grandes hombres, reconocido internacionalmente, José Mujica, ¿no? Porque él sí sabe, al igual que López Obrador, que el poder es bueno y se convierte en virtud siempre y cuando se convierta al servicio de los demás. Bueno, después del siglo XVI, donde surge Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, todos esos grandes literatos, los grandes pintores, los grandes filósofos de este siglo, viene Descartes, viene Bacon, viene Spinoza, y así es como viene evolucionando el pensamiento filosófico hasta llegar al siglo de las luces. En Francia, el siglo de las luces, con los grandes filósofos, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, que son los que ponen las bases precisamente para el pensamiento liberal. En base a esas ideas políticas que aportaron estos grandes filósofos, vamos a mencionar de pasadita los llamados fisiócratas. Esos fisiócratas que veían ya en las relaciones feudales un estorbo. ¿Un estorbo para quién? Un estorbo para la burguesía naciente que ya tenía el gran poder económico y que eran un estorbo para que se realizara plenamente un sistema burgués, un sistema capitalista. Y entonces por ahí podemos hablar de un quesnay, no lo pronuncio bien porque ese es un nombre francés, pero también turbó. A turbó se le atribuye la frase esa de dejar hacer, dejar pasar, porque el mundo marcha por sí mismo. Y ya que estás hablando de frases, vamos a retomar aquella frase que dice Puede ser que no esté de acuerdo con lo que tú digas, pero daré mi vida por defender el hecho de que lo digas. Eso lo dijo este... Descartes. No, 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 yo creo que fue, yo creo que fue Rousseau por ahí, sí, ya he oído esa frase. Bueno, alguno de los dos. Pero bueno, la tolerancia además de estos filósofos. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero debo de defender el hecho de que lo digas. Y eso es muy importante para la actualidad en donde ahora, con todos los medios que tenemos, sobre todo los medios electrónicos, cualquiera de nosotros puede decir lo que piensa. Sí, pues hoy en día, mira, esto de la libertad de expresión, que tantos que quejan por ahí musculanos, que ya de veras a mí, ya ni quisiera mencionarlos, Manu, porque nada más de mencionarlos me da coraje de mencionar a esos tipos intransigentes, cerrados de mente, que están, que dicen a cada rato que López Obrador les está poniendo un tapón en la trompa y que no los deja hablar cabrón cuando se dan gusto, ofendiendo. Y dónde ha habido más tolerancia de la libertad de expresión si no es ahora con este régimen de López Obrador. Bueno, y también la gran tolerancia de las ideas liberales, donde reviven hoy en día las ideas liberales. Obviamente hoy en día ideas liberales cargadas un poquito a la izquierda. Bueno, es que no es porque estemos totalmente de acuerdo en todo lo que se dice en las redes sociales, pero sí es indudable que realmente mucha gente siempre fue abandonada. Y la prueba está la gran cantidad y la progresa que existe en el mundo. Sí, así es. Es decir, nadie de los gobernantes en el mundo ha volteado los ojos hacia los más pobres. Entonces ya es necesario que ahora se le dé una oportunidad a ese gran capital que tenemos, especialmente en México, de gente que está marginada. Y bueno, hay que traerla al progreso. Hay que encaminarlo hacia un futuro más noble, más humano, hacia donde todos debemos aspirar. Mira, Javier, la burguesía de esta época, 1789 más 1799, obviamente que era una burguesía revolucionaria. Con respecto al poder absoluto, al poder feudal, era una burguesía que resaltaba la libertad del hombre. Allá surge también el individualismo, ese individualismo absurdo que hoy en día predomina. Porque mira, desde allá, la burguesía, obviamente que exaltó la igualdad ante la ley y ante la justicia. Es cierto, fue una burguesía revolucionaria. Pero una vez que la burguesía toma el poder, poco a poco, bueno, el poder en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, esa burguesía poco a poco se va convirtiendo en contrarrevolucionaria. Y desde aquella época, ¿verdad?, los filósofos casi no consideraron a la gente, a la plede, a los pledeños, artesanos, comerciantes pequeños, profesionistas, pequeños feudales o pequeños hacendados, y se abocaron solamente a la gran burguesía, ¿no? Efectivamente. Entonces, el padre del pensamiento liberal allá en Inglaterra fue John Locke. Pero John Locke fue el ideólogo de la gran burguesía. Y de la misma manera podemos hablar, por ejemplo, de los grandes economistas clásicos que tomó mucho en cuenta Carlos Marx, David Ricardo y Adán Esmí, que son los teóricos del capitalismo. Pero fíjate una cosa absurda. Yo estoy preparando un tema sobre el neoliberalismo, en donde encuentra sus raíces, y precisamente el neoliberalismo encuentra sus raíces en el pensamiento liberal de aquella época, de los liberales economistas. Porque David Ricardo, desde esa época, decía que todo lo merecía el mercado. Todo dentro del mercado, nada fuera del mercado. Y que, fíjate nada más, había que cuidar el nuevo sistema burgués, se debería de abocar a cuidar a los grandes comerciantes, a los grandes burgueses, tenían que cuidarlos, abusados, de los que no tenían nada. Y hoy en día se repite eso en el neoliberalismo. Es lo que acabas de decir hace un momento. La gente hoy en día, la gente del pueblo, todavía no se da cuenta de que por mucho tiempo se les olvidó, se les negó sus derechos. Y hoy en día, cuando están recibiendo esos beneficios, todavía hay gente por ahí malagradecida. Yo conozco hijos de profesores, fíjate, que están recibiendo su pensión, incremento la pensión, pero además están recibiendo la pensión de adultos. Ojalá que me escuchen. Ojalá que me escuchen esos malagradecidos, que todavía, a pesar de que los padres están recibiendo beneficios, están echan pestes en contra del presidente López Obrador. Imagínate nada más el grado de ignorancia, el grado de despolitización en estas gentes. Y digo, no, carajo, hombre, esto es absurdo. El pensamiento liberal tuvo unas cosas muy importantes, Javier. Sí, definitivamente. Muchas cosas importantes. La independencia de las trece colonias, proclamando la igualdad, y echándose en contra de la corona inglesa, que creo que se encontraba en el poder de Jorge III o algo así, y ellos dicen, hay que hacer valer la igualdad, la igualdad en lo económico, la igualdad en la justicia, la igualdad ante la ley. Fueron las proclamas de las trece colonias. Lo mismo en Francia, con respecto al poder absoluto, y en Inglaterra también. Así que mira, estas grandes revoluciones, la independencia de las trece colonias, la revolución francesa, la revolución industrial, conmovieron al mundo entero. Ese pensamiento liberal de aquella época se extiende a toda Europa, a toda América Latina. Y hoy en día, lo estamos viendo, el pensamiento liberal. López Obrador, junto con el que hoy en día nos está visitando, el gran presidente de Argentina, Alberto Fernández, son liberales. Solamente que no son liberales hipócritas como los que, presidentes anteriores a López Obrador. Estos son presidentes liberales que se inclinaron un poco a la izquierda. No son revolucionarios. No, porque a López Obrador se le ha acusado de socialista y comunista, porque la gente no sabe qué es eso. Bueno, oíste hablar, por ejemplo, de ese tonto de grandulón, ese Fox, que habla del socialismo trasnochado, cuando ese señor no sabe absolutamente nada del socialismo. Oye, qué estupideces de veras de un presidente, por lo menos se debería de callar para no hablar, estupideces, él y otros panistas, que no son todos, también eso lo debo de recalcar, no son todos los panistas, los resentidos, son una élite. Bueno, lo que sucede también, es el gran desconocimiento que tiene la gente, sobre todo la gente del pueblo, que no le permitieron durante muchas décadas, acceder a este tipo de conocimientos. Pero ese liberalismo, esas filosofías que vinieron de Europa, pegaron fuertemente en México, ¿verdad? En todo América. Tenemos una época de los liberales, como por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, aquí en Guerrero, también tenemos... ¿Ignacio Ramírez? Ignacio Ramírez, el nigromante, tenemos los hermanos Flores Magón, en fin, y bueno, ya que estamos hablando, de guerrerenses distinguidos, en este sentido, como aquel gran poeta, filósofo, escritor, político, Ignacio Manuel Altamirano, pues todo eso pegó también en Taxco, fíjate. Sí, por supuesto. Aquí en Taxco tenemos dos ejemplos grandes, de gentes que colaboraron, para la cuestión liberal, librarnos precisamente de los conservadores, en la época, en donde se iniciaba realmente, lo que es nuestra nación, México. Claro, de los hombres más cultos, Ignacio Manuel Altamirano, más orgullo para los guerrerenses. Y luego aquí en Taxco, debido a que Benito Juárez, ordenó la toma de Taxco, al general Porfirio Díaz, en un paso que llevaba, hacia Oaxaca, entonces, un agente, considerada como liberal, el general Ignacio Figueroa de Juliantla, resulta que convence, a las tropas y a Porfirio Díaz, de que tomen Taxco, porque indudablemente, Taxco ya era muy conservador. Sí, hasta la vez. Hasta la fecha es muy conservador, entonces. Predomina el conservadurismo. Exactamente. Estaba invadido, por las fuerzas eclesiásticas, por aquellos grandes mineros de esa época, que todos tenían una fortuna muy grande, y que obviamente recibían su educación directamente de Europa, porque traían libros de Europa, traían todo de Europa, la Nau de China todavía tenía ciertas influencias, vestían como los europeos, y se sentían realmente europeos. Entonces, el desprecio hacia los indígenas, y hacia la clase popular, era notable en ese momento, y sobre todo en Taxco. Entonces, ahí fue donde Ignacio Figueroa, convence a Porfirio Díaz, de que tome Taxco. Y lo toma. Es una lucha sangrienta, porque obviamente todas las luchas son de ese tipo, pero eso hace que se expulsen de Taxco, a estas gentes conservadoras, y que desde ese momento, Taxco empieza a liberarse. El poder no se pide, sobre todo cuando es una revolución. Exacto. La revolución, el poder no se pide, el poder... Se toma. Se toma aún, con las armas. No, así es, así lo marcan todas las luchas en todo el mundo. Entonces, una vez que se toma Taxco, Taxco deja de empezar a ser conservador, recalcitrante. Y ya se empieza a convertir en un poco liberal, ya empiezan a fluir otras ideas aquí en Taxco, ya Taxco empieza a progresar en muchos sentidos, y eso se debe precisamente al general Ignacio Figueroa y a Porfirio Díaz, ¿verdad? Bueno, hay que reconocer que Porfirio Díaz sí abrazó las ideas liberales. Hay una parte de Porfirio Díaz que también es muy importante. Un día hablaremos sobre Porfirio Díaz. Exactamente. Que vale la pena. Tiene dos facetas, en donde él se convirtió en un dictador, pero, antes de ser dictador, era una gente que fue muy provechosa. Muy liberal. Muy liberal. Y mazón, además. Exactamente. Además, pertenece a la mazonería. Pero siguiendo ese mismo orden y aterrizando todo lo que tú has comentado sobre la cuestión del liberalismo y las teorías que venían de Europa, etcétera, etcétera, nada menos en Taxco tenemos la participación de una mujer liberal. Ella fue Laureana Ray González que nació aquí en Taxco y que fue la mujer que con su lucha logró lo que todo el mundo en ese momento quería. Las europeas lo querían, las norteamericanas, las sudamericanas, pero no se habían atrevido a emprender una lucha frontal en contra del poder ejecutivo de cada una de estas naciones y la que se atrevió a hacer eso fue Laureana Ray González nacida en Taxco aquí aproximadamente mil ochocientos cincuenta y tantos en donde ella en donde ella precisamente emigra a México y entonces funda la primera revista femenina en donde le da la palabra le da el difundir su pensamiento para que la mujer sea reivindicada como ella decía la mujer solamente está destinada a la costura y a la cocina pero le niegan el derecho de trabajar en cualquier otra actividad que está reservada exclusivamente para los hombres y no se diga la política la política obviamente ni figuraba prohibido entrar en la cultura prohibido entrar en la política prohibido entrar en las letras lo mismo que le pasó a Sor Juana efectivamente y entonces ella crea un periódico Violetas de Anagua en la ciudad de México en donde le da la oportunidad a todas las mujeres de ese momento de escribir y plasmar en los periódicos y difundir el pensamiento femenino y fíjate que pasa una cosa Agustín esta lucha no fue de un día fueron muchos años que pasaron para poder obtener el voto femenino para poder hacer que la primera mujer accediera a gobernar pues fíjate ya se vino a probar ya siglo XX con Ruiz Cortines con Ruiz Cortines cuando ya también también en la época de la revolución mexicana Manuela la coronela María Manuela Molina no 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 la coronela es este Carmen Alaniz creo que se llamaba ella fue también la que comandaba bastante gente tras de ella la coronela y ella fue la que también se atrevió a pedir el derecho al voto de la mujer cuántos años pasaron cuántos años pasaron que fue hasta con Ruiz Cortines creo que fue en el 51 por ahí en 1953 53 fíjate hasta que entonces de de tanto estar pidiendo se aprueba el derecho al voto de la mujer fíjate nada más cuántos años tuvo que pasar y además con una cosa muy importante generalmente la oposición de los hombres de los políticos del machismo mano el machismo que también el machismo no hay que olvidarlo es de derecha pues yo creo que sí los hombres mira yo conozco Javier mira hay tantos temas que podríamos poner aquí que yo un día de una manera muy sana muy respetuosa me gustaría hablar por ejemplo de la derecha en Taxco con el movimiento cristero y con el movimiento sinarquista que eran machistas también y que además en Taxco ese movimiento de derecha totalmente pegó muy fuerte fue muy fuerte hubo manifestaciones muy grandes en todo Guerrero en todo Guerrero pero Taxco fue un bastión sí un bastión precisamente de ese tipo de pensamiento que incluso hasta la fecha vino a permear en los últimos años aquí todavía con el partido sinarquista de Taxco sí sí yo conozco a todos ahí mira por cierto yo lo he dicho siempre muchos de los sinarquistas mis amigos muy respetables sí obviamente no es necesario no quiere decir que seamos enemigos de esa gente no en lo personal no el doctor lo he mencionado él me decía maestro yo soy de ultraderecha yo pues qué bueno doctor que se sostiene se sostiene en su ideología no como otros que de la noche a la mañana ya se hacen pasar de izquierda aquí en Taxco imagínate tú este Laureana Roy en su época el esfuerzo la lucha que tuvo que haber pasado para hacerse valer como una mujer de letras enfrentarse con una derecha agresiva peligrosa hubo una cosa más dura yo creo que para ella se tuvo que enfrentar al presidente de la república que incluso la mandó a prender y estuvo a punto de quedar presa pero afortunadamente sus ideas el hecho de que escribía en periódicos que tenía su propia revista y ya un grupo muy grande de mujeres liberales la libró precisamente de la cárcel y bueno siendo una mujer yo creo que intelectualmente era una mujer muy respetable si obviamente muy respetable tan es así que logró formar un grupo bastante grande muy notable de mujeres también que se escribían y tú sabes que el periodismo hasta la fecha es verdaderamente lo que en hace tiempo dijeron el cuarto poder ¿por qué? porque eso te permite plasmar tus ideas en un periódico y que las conozca el pueblo todo el mundo entonces a los políticos siempre les preocupa el hecho de que hablen de ellos mal y acuérdate de esa frase periodística que dice que a las moscas y a los políticos se matan de un periódico y eso es sabiduría popular entonces obviamente en esa época Laureana tuvo el privilegio de tener su propio periódico apoyada por una serie de mujeres liberales y entonces contuvo la ira porque esa era la realidad contuvo la ira del presidente de la república Manuel González si mira yo creo que el periodismo es una función muy interesante que ha desempeñado muy interesante Laureana pues además de periodista era una mujer culta como lo fue Ignacio Marotta Mirano Ignacio Ramírez y entre otros más desgraciadamente el periodismo con la corriente neoliberal entró en descomposición no el periodismo hicieron caer en descomposición al periodismo porque hay gentes y los vemos a cada rato Manuel por ahí unos individuos carajo que yo de plano nada más con ver su presencia ahí en la red mejor le cambio porque dan repudio ver a esos periodistas que hablan cada pendejada con tal de llamar la atención ahorita por ejemplo pasó el caso con este presidente gran presidente argentina por qué se puso la vacuna el primero por qué pues dice es que consideraban que la vacuna rusa era veneno entonces yo me puse la vacuna dio a entender pues para demostrar que no era veneno tuve que someterme a prueba y acuérdate que López Obrador también dijo porque no había confianza en mucha gente te inyectan veneno te inyectan otra cosa o te inyectan la vacuna rusa y te haces comunista la Lili Tellez es una de esas mujercitas huecas de cabeza el mismo Héctor Aguilar Camín que la vacuna rusa solamente le servió rusa y dijo qué gente tan tonta tan estúpidos y hoy en día está mostrando la eficacia esta vacuna entonces esa fue la razón que dijo para probar que no es veneno yo decía ahora curiosamente esa gente que rechazó el veneno ahora está pidiendo veneno bueno lo que lo que sucede es esto que con ese tipo de desinformaciones yo te comentaba hace un rato que ahora si nosotros hiciéramos casos los mexicanos la familia de un mexicano que está a punto de ser vacunada pues estaríamos preocupados porque por ejemplo la esposa podría hablar ruso el hijo podría hablar este el libanés el otro español y entonces tu hogar se convertiría en una revista siempre cuidando con criterios de ética no ofender en lo personal a nadie no el periodismo es para denunciar los actos este antiéticos en el político o en cualquier persona no atacar en sí a la persona por eso yo digo que el periodismo algunos periodistas han caído en eso de valerse del periodismo para tratar de desprestigiar y eso no debe de ser debemos de ser honestos este programa aquí no hemos insultado a nadie nosotros hemos hecho crítica pero respetando siempre aun cuando aun cuando hay mucha gente que podría diferir pero la frase que dijiste hace un momento yo podrá no estar de acuerdo contigo pero te respeto el derecho a respetar tus opiniones claro sin caer en ofensas en descalificativos personales no sé cómo ver tú tienes una gran experiencia como periodista Javier pues en primer lugar tienes que echar mano de la ética de la ética que te impide en todas las ocasiones de tu vida ofender lastimar o dar una noticia falsa entonces tu noticia debe de ser objetiva debe de ser lo más veraz que se pueda y también debe de transmitirse sin ningún ningún insulto ni sin un señalamiento particular a nadie entonces esta cuestión periodística que hemos platicado aquí y que se ha prestado a muchas deformaciones últimamente en México y en otros países pues es parte de lo que debe de ser la ética de lo que se nos ha perdido a muchos en el caso particular mexicanos y tasqueños porque hemos dejado a un lado a nuestra familia a nuestros padres a nuestros abuelos hemos olvidado los principios morales y es la razón por la cual es muy normal que ahora tratemos de recuperar precisamente la moral que ha dejado de existir por muchas cuestiones que han pasado en el mundo respetemos a Laureana Roy fíjate cuántos años tuvieron que haber pasado en pues qué podría decir el anonimato en el desconocimiento de Laureana Roy cuántos años ¿sí? cuántos años pasaron para descubrir a una gran periodista a una gran mujer intelectual a una mujer inquieta que se atrevió a hacer denuncias obviamente denuncias que no que no correspondían principalmente de la derecha de su época ¿no? del conservadurismo de su época una gran mujer sin duda Javier yo tuve conocimiento de esto gracias a que tú alguna vez me empezaste a hablar de esta Laureana Roy al grado de que promoviste la instalación de un busto de Laureana Roy aquí en la parte de Arreza Plaza de Lepita que está arriba de la plazuela de San Juan arriba de la plazuela de San Juan pues precisamente te quiero comentar que ese fue promovida por nosotros para hacerle un homenaje a esta mujer muy desconocida porque simple y sencillamente te voy a decir en México existe el premio Laureana Ray González por el Instituto de la Mujer en Chirpancingo existe el premio Laureana Ray González también por el Instituto de la Mujer Guerrerense en todo México hay escuelas en diferentes estados de la república con el nombre de Laureana Ray González aquí mismo en Taxco hay dos escuelas de nombre Laureana Ray González es decir el premio más importante que han obtenido gente como por ejemplo Julieta Fierro que es una gran astrónoma este aquella la primera gobernadora de México que hubo que fue de Colima y otras grandes políticas y escritoras el premio es Laureana Ray González y que pasa en Taxco en Taxco desconocemos totalmente la trayectoria de una de las grandes mujeres liberales que ha dado México al mundo fíjate nada más la gran pues como le podría llamar que no me lo vayan a tomar a mal pero ignorar a estas grandes grandes personajes es vivir en la ignorancia por eso aquí hay gente que dice que son políticos cabrón no necesitan de filosofar que la fregada eso es para locos que andan por las nubes porque hoy en día lo moderno lo moderno porque mucha gente vemos por ahí chavitos que andan promoviéndose para candidatos en diferentes puestos regidores de presidencial municipal carentes de tantas cosas lo moderno es ya olvídate de eso hombre lo moderno es hoy en día buscar el poder y administrar los recursos y a ver en qué me puedo beneficiar eso es la política moderna fíjate nada más la carencia de mentes de mentalidades que pues realmente yo no puedo llegar a entender como cualquier persona nomás de repente dice bueno pues yo tengo derecho y me voy a registrar y cuál es tu trayectoria sobre todo tienen carentes de principios y de conocimientos de la historia y del pasado porque quien no conoce la historia de su pueblo está condenado a repetirla y tropezarse con la misma piedra así es la filosofía madre de todas las ciencias y la historia la gran maestra de la política todavía creo que estamos llegando ya al final de este programa y pues bueno vamos a algo que quieras rematar que quieras recalcar bueno simple y sencillamente que recordemos a nuestros héroes liberales de Taxco que fue el general Ignacio Figueroa y la otra gran mujer Laureana Ray González que precisamente tiene una pequeña plaza en Taxco que se llama la plaza de la libertad de expresión que nos tocó a nosotros al club de periodistas a todo el fondo de apoyo a periodistas a los cronistas de todo México que vinieron en una ceremonia especial a inaugurar el gusto que se robaron o que lo quitaron bandoleros que desgraciadamente el gusto ha desaparecido y que el club de periodistas lo tengo que decir en múltiples ocasiones le pidió a Omar Flores Jalil o a Omar Jalil Flores que repusiera ese gusto desde la primera vez que se lanzó como diputado para este por la zona de Taxco él prometió reponer ese gusto después años tres años después lo prometió cuando fue presidente municipal de Taxco y ahora me parece que ya volvió a retomar esa idea de que va a reponer ese gusto porque ya estamos en proceso electoral y se anda promoviendo y dice bueno otra vez voy a prometer esto y vamos a ver si nos cumple y no lo cumplo y no pasa nada pero como miembro del club de periodistas y además del consejo de la crónica de Taxco si le solicitamos a Omar Flores Majul que reponga ese gusto de la primera mujer liberal que existió en México y que logró lo que ninguna había logrado el voto femenino 50 años antes que Simón Bouvier la francesa a la que le atribuyen la lucha femenina y el lograr haber logrado el voto femenino en el mundo bueno Javier sin duda ha sido un tema muy interesante donde hemos hablado abonado este este tema del liberalismo en Taxco y del base de las personas liberales paisanos y paisanos llegamos al final de este programa síganos escuchando en este su canal el son politicón con el profesor Agustín Alanizas y niega que hoy por segunda ocasión consecutiva está como invitado el cronista y periodista Javier Ruiz Ocampo Javier muchas gracias por esos comentarios y nos veremos porque hay muchos temas que exponer sobre la cultura de aquí de Taxco en Guerrero y en muchas partes muchas gracias muy bien Alaniz gracias a ti gracias a ti